Pues yo lamento mucho que se haya votado así, pero hay que volverlo a intentar, hay que seguir insistiendo. Creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma, a lo mejor lo hacemos nosotros. ¿Una iniciativa preferente lo podría enviar? Para febrero, regresando en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto, porque es austeridad, y lo he dicho varias veces, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no pueden haber partidos ricos con votantes pobres, con ciudadanos pobres. Y es absolutamente equivocado, demagógico, plantear la desaparición del financiamiento público. Y a veces, porque hay la inercia, toman las decisiones arriba los dirigentes y algunos legisladores no se enteran bien. Se requiere de recursos económicos y es absolutamente irresponsable decir que podemos renunciar al financiamiento público.